Vamos a resolver esta ecuación, donde hallar x, pero esa no sería la respuesta, sino me dice que calcule x a la menos 1, ¿ya? A ver, vamos a empezar de la siguiente forma, permíteme escribir aquí, por favor, tengo x elevado a x, y esto es igual a 1 sobre raíz cuarta de 2, ¿ya? Ahora, este último, por favor, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a hacer. Tú sabes que está elevado a 1, ¿verdad? Y mira, la idea es tratar de formar una analogía, porque aquí en el otro lado ya tengo, ¿no? La base es igual al exponente, aquí tengo que intentar transformar de la misma forma, pero como empiezo desde que es 1, ojo, observa, voy a, que este 1 debe ser lo mismo, escúchame, a 4 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Donde este 4, el de abajo, el que está dividiendo es la raíz, y el 4 de arriba es exponente. Es decir, mira la transformación que estamos logrando, x elevado a x será raíz cuarta, ¿no? Raíz cuarta de 1 sobre raíz cuarta de 2, ¿no? Y ahora su exponente es 4. ¿Sí? Elevado a 4. Ok, ahora, se supone que este exponente afecta al 1, pero sigue siendo 1, y afectaría a la raíz. Pero yo no quiero simplificar, sino que quiero que afecte a la base. Recuerda que puede ingresar hasta la base, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería 2 a la cuarta, sería 16. Y esta raíz aplica al 1, pero sigue siendo 1, y aplica la raíz acá abajo, pero raíz de raíz se multiplican los índices. Es decir, tendríamos de esta forma, mira, x elevado a x es igual a 1 sobre, a ver, vamos a verlo acá, sería sobre raíz dieciséisava de 16. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora, el 1, ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero este 1, no pasa nada, si le sigo colocando, por ejemplo, que sea raíz dieciséisava. ¿No? O sea, le puedo agregar o quitar, recuerda que sigue siendo 1, no le estoy alterando en nada. Sin embargo, con ello estoy diciendo lo siguiente. Como tienen el mismo índice radical, puedo escribir uno solo. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Es decir, puedo decir acá raíz de dieciséisava sobre 1 de dieciséis. ¿Sí? Repito, mismo índice, escribo y me queda 1 sobre dieciséis. Ahora, este radical lo puedo escribir como fracción, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que 1 sobre dieciséis elevado a 1 sobre dieciséis, sobre dieciséis. ¿Te has dado cuenta? Donde este dieciséis de acá es la raíz. Entonces, mira, he provocado una analogía donde estoy diciendo que x es igual a la base o al exponente. Por lo tanto, de acá se concluye que x toma el valor de 1 sobre dieciséis sobre dieciséis. Pero, no te emociones, la respuesta no es la D. Aquí te piden la inversa, ¿no? Por lo tanto, de acá tú dices, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, x a la menos 1 simplemente será dieciséis. Y esta recién sí es tu respuesta, ¿ya? Es decir, la E. Y con ello hemos terminado. Ojo, continúa si es que sientes que todavía estás aprendiendo nuevos métodos, ¿ya? Ojo, continúa si es que sientes que todavía estás aprendiendo nuevos métodos.